¿De qué es un distribuidor? Un distribuidor es una persona que está recomendando el producto. De una manera sencilla, esta persona recomienda y a su vez tiene ganancias inmediatas, ¿verdad? Esas ganancias inmediatas, ganancias de inmediato, ¿verdad? Son de la siguiente manera. Por ejemplo, por un tubo, y vamos a ponerle el caso de Chile, un tubo de AP24 en Chile, para el precio del cliente final, se vende en $16,500 pesos. Ahora, el precio del distribuidor de ese tubo son $8,411 pesos, para una ganancia de $8,088 pesos. A partir de este momento, vamos a redondear un poco estos cálculos, para poderles mostrar a ustedes cómo funciona el sistema de pagos de Nuskin. Vamos a poner la ganancia de $8,088. Aquí, ¿verdad? La ganancia. Vamos a suponer que sean $8,000 pesos, simplemente a efectos de explicar este sistema rápidamente. Entonces, si ya nosotros colocamos 10 tubos, ya la ganancia va a subir a $80,000 pesos. Y si colocamos 25 tubos, que es el promedio de lo que todos logramos colocar en 7 días, es decir, cuando nosotros seguimos el proceso de los 4 posts, que son lo que se llama un ciclo de postear, que dura 7 días, ahí ya estamos hablando de más de $200,000 pesos chilenos en ganancia. ¿Por qué? Por haber recomendado el producto. Ahora, ¿qué sucede cuando tú, además de recomendar el producto, recomiendas la oportunidad de negocio? Entonces, vamos a suponer que aquí estás tú y tú le recomiendas la oportunidad de negocio a 5 personas que también quieren ganar dinero de inmediato usando las redes sociales como tú. Cuando tú vendes 25 tubos, esos tubos aproximadamente dan unos 10 puntos de volumen, es decir, son aproximadamente unos 250 puntos. Entonces, estas 5 personas, tú les vas a enseñar cómo ellos pueden también colocar 25 tubos en un ciclo de posteo. Eso sería cada uno de ellos haciendo 250 puntos. Y en este momento ya tú no estás vendiendo, no estás poniendo tu tiempo ni tu esfuerzo, pero te vas a ganar el 5% de comisión de las compras de tus distribuidores directos. Entonces, como distribuidor, tú puedes ganar la ganancia, el margen de ganancia de las ventas que tú hagas y también puedes ganar de las ventas que hagan tus socios, pero un 5%. Ahora, imagínate ya cómo pasaría, como la velocidad de duplicación de las redes sociales, cuando esos 5 socios a su vez le compartan a 5 cada uno esta oportunidad de ganar dinero de manera rápida con un sistema probado y sencillo usando las redes sociales. Entonces, en tu primer nivel, tú tenías, tu primer nivel tenías 5 socios, en tu segundo nivel vas a tener 25 socios para un total de 30 socios nuevos de los cuales tú solamente trajiste 5. Cuando esos 25 socios del segundo nivel también aprenden rápidamente a colocar 25 tubos cada uno, ¿verdad? Ellos van a tener 1,225 puntos cada uno. Y con ese volumen de 1,200 por 5, que son un montón de puntos, tú te vas a convertir en ejecutivo y vas a pasar a la segunda etapa del negocio. Ahora, ¿por qué es tan importante ser ejecutivo? Hmm, porque como ejecutivo ya tú no solamente ganas de los socios que tú traes directamente, sino que puedes ganar de los socios que traen a los socios que traen a los socios que traen a los socios y de los clientes de todos ellos, aunque tú no los conozcas. Y esa es la magia cuando combinamos el plan de compensación de Nuskin con las redes sociales, que las redes sociales están diseñadas para hacer llegar tu mensaje a personas que tú no conoces de manera muy rápida. Entonces, imagínate combinar ese sistema para llegarle a muchos que son los amigos de tus amigos de tus amigos de tus amigos con un mensaje de oportunidad de negocio como Nuskin que está diseñado para ganar de los amigos de tus amigos de tus amigos de tus amigos. Eso hasta el infinito. Entonces, un ejecutivo va a ganar de todos hasta el infinito. ¿Y cuánto va a ganar? Bueno, también se va a ganar el 5% del primer nivel, pero se va a ganar adicionalmente del 9 al 20% de todos los demás niveles. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa maravillosa. Un ejecutivo también se gana bonos, extrabonos, viajes y otra cantidad de beneficios. Pero para simplicidad de nuestro modelo en redes sociales, lo que yo les quiero decir aquí es qué pasa cuando a la velocidad de las redes sociales todos estos 30 socios que yo tengo acá comienzan también a compartir sus resultados de ganancia con otros que quieren tener un negocio. Bueno, en ese momento todo se pone muy bien porque fíjate, aquí estabas tú, ¿verdad? Y tú traes, tú tienes a tus 5. Vamos a hacerlo aquí. Tú tienes a tus 5, ¿sí? Que a su vez tienen 5 cada uno.